Yo, la clínica de locos perro Y es que no pienso cambiar Entre el humo lo que era y la muerte Y ya, me voy a quemar con mi si tú quieres No pienso cambiar Entre el humo lo que era y la muerte Y ya, me voy a quemar con mi si tú quieres Dice la jefa que ya quedé loco De tanto que fumo y le quito los pocos Locos como pocos no pienso cambiar Y es que María Juana me empieza a besar Me gusta ponerme bien pinche locote Fumándole al toque, picándole al bote Su aroma relaja y me pone bien caí Me siento en las nubes y empiezo a volar Ay, ay, pura crisis light Me puse bien grifo también a grabar Pues ya se la sabe qué onda por acá Las momias de santa de nuevo carnal Fúmele más pa' que el pulmón reviente La paso drogado con cara sonriente 4-7-3, la santa presente Y la poli nos busca por ser malvivientes No pienso cambiar La mente viene arriba cada que empiezo a fumar Mis días tristes y grises se van con una canal No importa lo que digan Yo solo quiero fumar Pa' volar y olvidarme Y no pienso cambiar La mente viene arriba cada que empiezo a fumar Mis días tristes y grises se van con una canal No importa lo que digan Yo solo quiero fumar Pa' volar y olvidarme Destroncho, lo forjo, le fumo y lo rolo Mis perros ya saben que no dejo solo Me gusta el billete loco Desde morra a los dos escondidas Me fumaba porros Últimamente la paso dopado Las drogas y morras jamás me han faltado El ojo rojo y pantalón tumbado Modo 4-20 me pongo bien sano Ay, les doy un saludo pa' todos mis carnales Pa'l todo el bar y la silla se la saben También para el memo, pa'l 12, pa'l meniel Y rey Uriel tiramos la clave Sáquenla suavecillando bien grave Fumándome un gallo ando grave y grave A mí me la pelan putos estatales Saludos pala, yo soy de los González Soy de los González Ja, órale putos La pinche 473, wey Aquí con el high, echando gay Grabando putos A la verga, a la clínica de locos Saludos pa' toda la clica Ja, ja Uh Y es que no pienso cambiar Entre el humo loquera y la muerte Y ah Me va a quemar conmigo si tú quieres vender No pienso cambiar Entre el humo loquera y la muerte Y ah Me va a quemar conmigo si tú quieres vender Y ah Me va a quemar conmigo si tú quieres vender Me va a quemar conmigo si tú quieres vender Me va a quemar conmigo si tú quieres vender